En el día de las jubiladas, de los jubilados, aquí en ANSES, en la casa de todos los jubilados, junto al delegado de la UDAI, de General Roca, Luciano Sempé, en un grato, cálido, afectuoso reconocimiento para nuestros jubilados y jubiladas, aquellos que durante muchos años se desempeñaron como trabajadores activos, hoy están en otra etapa de su vida y, sin embargo, siguen generando conciencia, trabajo desinteresado y solidario para los vecinos y vecinas de General Roca. Así que en este reconocimiento a todos ellos, cálido, como digo, porque son vecinas y vecinos que los encontramos en todos los barrios. Hoy había un puñado aquí, pero los encontramos en todos los barrios. Y también, por supuesto, pensiones, entrega, además jubilaciones, y la jubilación número 9.000 aquí en la ciudad de General Roca. Un lujo, un lujo que en estos dos años se haya incrementado tanto la cantidad de pensionados, de jubilados y, por supuesto, de beneficiarios de los distintos beneficios que tiene ANSES. Así que, felicitaciones al Estado Nacional por un Estado presente. Las pensiones por discapacidad que hace dos años y medio, en la época de Macri, tardaban entre cinco, cuatro y tres años, hoy tardan cuatro meses. Y eso se lo tenemos que reconocer a este Estado Nacional.